Bienvenidos a Skyward en 60 segundos. Hoy me gustaría presentarle la aplicación móvil de Skyward, que le da la libertad de llevar Skyward donde quiera que vaya. Para descargar la aplicación, vaya a la App Store o a Google Play Store. Busque la palabra Skyward. Pulse el botón de obtener o instalar. Enseguida, abra la aplicación haciendo clic en Open o tocando el icono de la aplicación Skyward en la pantalla de inicio de su teléfono. Cuando se abra la aplicación, aparecerán tres opciones para localizar su distrito. Puede utilizar su ubicación actual, buscar con su código postal o escribir el nombre de su distrito. La siguiente pantalla le pedirá que seleccione un producto. Seleccione Students Management si es un padre o un estudiante que utiliza Family Access o bien si es un empleado de la escuela o del distrito que desea utilizar las funciones de nuestro sistema de información estudiantil. En la siguiente pantalla, introduzca sus datos de acceso a Skyward y establezca una contraseña de cuatro dígitos para iniciar sesión en la aplicación. Una vez que esté adentro, encontrará algunos consejos generales de navegación. Esta es su página de inicio. Pulse cualquiera de los íconos que ve aquí para acceder directamente a esa página. La flecha de la parte inferior izquierda lo llevará a la página anterior. Las tres líneas junto a la flecha abrirán su menú principal. Al hacer clic en cualquier título del menú, se abrirán más opciones. En la parte inferior de la pantalla, pulse el ícono de inicio para volver. Sí, ¿lo ha adivinado? A su página de inicio. El ícono de correo en la parte inferior derecha abrirá sus mensajes. Echa un vistazo a los demás Power Ops de 60 segundos y vuélvete aún más experto en Skyward.